Se te ve agotada ya de caminar, descansa en mi, muchachita Bajo tu mirada veo la soledad, hiriéndote, muchachita, de ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar, confía en mi, muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar, lo entenderé, muchachita De ojos tristes, desahógate en mis brazos, calme en mi todas tus manos Y haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vino, siéntate junto a mi ojera Y sonríe nuevamente para mi, muchachita Sobre tu semblante nace una sonrisa Tus ojos brillan, muchachita Sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola, muchachita De ojos tristes Háblame de tu pasión, lléname con tu perdura Quédate esta noche amiga, junto a mí Yo también me siento sol, yo también he caminado Yo también estoy cansado de ayurir, muchachita Música 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 Música